¿Por qué dices que no te ofrecimos 60 pesos, güey? Espera, espera, espera. ¿Quién eres tú, güey, para ofrecerme pinches pesos a mí, güey? Lo único que tienes para ofrecerme son 25 libras más, güey. Ya sabía que eras pinche miedoso, güey. Te faltan huevos, güey. Mira, pinche Benavides, te lo voy a dejar claro, güey. No voy a pelear contigo, güey. Así que, deja de estar de pinche y vas a quedar como una pinche gallina, güey. La gallina mexicana, güey. Yo no tengo que demostrarte a ti ni a nadie nada, güey. Siempre has sido un pinche boxeador protegido, güey. Si quieres que pelear contigo, güey, dame 200 pesos. No nos tiene tu empresa, ¿verdad, güey? ¿Sabes qué, pinche Canelo? Vete al quiote, güey. Pinche vato miedoso. Espero y los fanáticos, güey, te manden al quiote por pinche miedoso, pututo. Me vale a mí, güey. Luego lo que quieran en boxeo, güey. Y voy a hacer lo que yo me dé mi pinche gana, puto.